Porque es que ese palo con estas lluvias se puede caer para las casas de allá y es mejor evitar una tragedia. Ya hace rato estaban pidiendo eso. La verdad que descansamos por ese palo. No vivo allá abajo, pero uno se pone la mano en el corazón y esa persona está en peligro. Así describió esta vecina del barrio del Novalito la angustia que por meses los intimidaba por cuenta de una ceiba de grandes proporciones que amenazaba con caer sobre una vivienda de este sector de la Comuna 3. Luego de reiterados llamados, las autoridades acudieron a la zona y talaron el arbusto que medía 25 metros de altura aproximadamente. Estamos minimizando todos los trabajos que se encuentran en alto riesgo. En estos momentos nos encontramos en la Comuna 3 del barrio Novalito, donde se encontraba una ceiba de gran tamaño. Esta ceiba estaba ocasionando riesgo hacia las viviendas. Afortunadamente se realizó con éxito y ya las personas pueden estar tranquilas. Otras zonas en riesgo de este tipo están siendo intervenidas. Estamos trabajando en toda la ciudad en cuanto a los árboles de alto riesgo. Aprovecho para decirle a la comunidad que nos tengan un poco de paciencia, porque hay árboles que no tienen riesgo y tenemos muchos en la oficina y la gente va a discutir allá. Uno los entiende porque cada quien tiene su problemática, pero entonces sí que nos tengan pendientes de que estamos trabajando solamente riesgos. De los trabajos de Podaitala hizo parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien verificó que las labores transcurrieran sin ningún contratiempo para la comunidad. Zonas verdes, avenidas, parques y sitios emblemáticos de la ciudad son embellecidos por hombres y mujeres que forman parte del Plan de Empleo Social PES.